Recupera, el derechazo largo, al centro del campo, buscando a Zapata, llegó el colombiano, peligro, de gol, centro, disparo al arco, golazo, golazo, golazo de Romero, de lejos, no lo clavó, para él estaba adelantado, golazo, goooooool, de hermanos Carmen Ares, que regalo, que regalo Romero, vio adelantado a Varela, y se la tiró por encima, regalito de Táchira, regalito de Táchira. A los 16 minutos, mire, un pase largo, trazo largo, no sé qué hacía tan adelantado Christopher Varela, bien inteligentemente, este jugador Romero, que es un goleador, e incluso la alcanza a tocar con la mano derecha, con la palma, con los dedos, el guardameta Christopher Varela, pero bien ubicado por arriba, la vaselina, una pérdida, no sé si fue pérdida de balón, o el trazo largo, el trazo largo del arquero Herrera, Táchira muy mal parado, líneas adelante, muy mal parado, líneas adelantadas, y entre ella línea, entre esa línea estaba Christopher Varela. La filtraron entre los centrales, buen gol, hay que decirlo también, se equivoca Christopher, pero gran definición de Romero. Sí. A los 16, Táchira lo pasa a perder. Nos clavaron, pero trazo largo, lo hago viva para Greco, Greco, llegó, la ganó, en la media luna, pasó bien el gol, tiro al arco, se lo comió, se lo comió Greco, la botó, solo frente a largo. Se viene hermano Colmenares, se viene hermano Colmenares, hay un hueco enorme, acelera, se viene Pedro Ramírez, la metió larga para Romero, Romero la ganó, viene el segundo, le pegó, la cambió Zapata, Zapata, Zapata gana, Zapata pisa, alguien marca Zapata, dejó para Wilman, dejó para Yendy, solo frente a Varela, en el área, le pegó Yendy por arriba. Metía para Camilo, el balón rechazó Quintero, queda la pelota, para Wilman, le pegó, abajo salió Varela. La tiene otra vez el equipo, hermano Colmenares, metió para Zapata, Zapata del área, bordeando el área, le pega abajo Varela. Ahí está destapándose el jugador, Greco, la cambió a la derecha, Ramos, Ramos, la viste, la finta, Chacón, viene el gol, centro, mano a mano, Góndola. Otra vez rebota Greco. Ataca a Tachira, la pelota de Copa, a Gerson, le pegó, viene el gol, golazo, golazo de Gerson, golazo. Gol, 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 del deportivo, deportivo Tachira. Gol, gol, de Gerson, Chacón, que golazo, señores, que golazo, en el minuto 36, fuera del área, dominó, la enganchó, la perfiló, y remata al ángulo derecho, para poner el uno a uno del partido. Gol, lazo, golazo de Gerson, Ronaldo, Chacón. Quinto gol para Juvenil en la campaña, le dieron tiempo, la libertad del caso y en la media luna. Buscar Gerson, Ronaldo, Chacón, le dieron a Chacón, el árbitro no vio, estaba de espalda, el balón quedó para Romero. Romero, llegó para Zapata, le pegó Zapata de media vuelta, Pedro en el área, cortó Granados, el rechazo de Ganados. Queda otra vez para Oviedo, Oviedo la metió, Zapata, Zapata, Romero, le pegó de media vuelta, abajo, el arguero Varela. Sin embargo, llegó Camacho, la vuelve a ganar, dejó para Chacón, Chacón cerca del área, la metió Greco en el área, tocó, Zasman, le pegó, Zasman, que tiro por poco se mete. El flaco la domina, la gira a la derecha, llegó Camacho por la derecha, metió centro, pelota, no es pase, el rebote quedó atrás, le pegó Zasman, al arco, arriba. Zapata la busca, marcó Tachira de Can, en corto para Marlon, Marlon abre el juego a la derecha, apareció Góndola, Góndola se va a meter en el área, centro, viene el gol. ¡Uy, cabezazo de Uribe! ¡Cabezazo de Uribe! ¡Y la saca el arquero! ¡No! Somos líder momentáneamente, el árbitro indica que tenemos los señores. En el Agustín Tobar de Barinas, hermanos Colmenares 1, Deportivo Tachira 1.